La muerte es el esperanzo, a la madre de los pobres y el amor. Cuanta y vaya conmigo, que detrás de ser los del sol. La muerte es el esperanzo, a la madre de los pobres y el amor. El Evangelio según San Lucas. Jesús entró en un pueblo y una mujer, que se llamaba Marta, lo recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Marta, que estaba muy ocupada con los quehaceres de la casa, dijo a Jesús, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola con todo este trabajo? Dile que me ayude. Pero el Señor le respondió, Marta, Marta. Te inquietas y te agitas por muchas cosas, y sin embargo, una sola es necesaria. María eligió la mejor parte, que no le será quitada. Palabra del Señor. María nos recuerda el Evangelio de hoy. Desde acá, desde la Iglesia de las Agustinas, vamos a meditar sobre el Evangelio de este día domingo. Marta y María. Jesús le dice a María que ha escogido el mejor lugar y nadie se lo va a quitar. A los pies de Jesús encontramos todos los tesoros y la abundancia de bienes y dones. Pero desde ahí también nace el servicio, el servicio de Marta. Por eso María y Marta no pueden estar separadas. Es una parte y la otra que se complementan en el servicio y en el amor y en la búsqueda del Maestro. Y nosotros tenemos en nuestra renovación carismática dos corrientes, una contemplativa y una de acción. La contemplativa alimenta la acción. Y la acción hace que podamos ir a proclamar que Jesucristo ha vencido la muerte y la esclavitud. Y Él tiene muchos bienes para ti. Y esas personas que están a los pies de Jesús oran, imploran que esos bienes sean derramados en tu vida. Así como las religiosas de claustro o tantas personas que consagran su vida a la oración. Así que yo te invito a que hagas esa experiencia de contemplar a Jesús, de estar solamente a sus pies y de escucharlo. Eso enriquece mucho el corazón y sana muchas heridas. Así que desde acá te enviamos un cordial saludo. Amén. Tenemos imágenes del encuentro regional realizado en el santuario del Padre Hurtado. Veamos esa imagen. Déjame saber que puedo estar en tu presencia Que a pesar de mi distancia aún me quiere acercar Yo no quiero aparentarte que nada ha pasado Pero si llegara a ti sintiéndome tu hijo Vengo porque tú eres tronco y yo solo una rama Vengo porque sin tu gracia no puedo hacer nada Vengo porque sé que tú tienes compasión de mí Y devuelves a mi distancia que le falta Ven a calmar la tormenta y quédate en mi barca Llena de aceite mi lámpara que ya se apaga Por favor llena mis redes, no he pescado nada No sigas de largo y quédate la tarde a acabar Quiero ser como aquel perro en quien tú confiabas Amame como al apóstol que en tu pecho estaba Que puedas decir de mí Ciervo fiel como era aquel Que con todos sus talentos produjo ganancias Ven aquí Señor Ven aquí Señor Ven aquí Señor Ven aquí Señor Que moviva yo Si no tú en mí Si no tú en mí Bendito sea tu nombre de Dios Lo ponemos todo en tus benditas manos Y queremos ofrecerte nuestras crisis Nuestro dolor Y decir contigo Era necesario para recuperar mi vida Señor Todo es tuyo Dios Ven a calmar la tormenta y quédate en mi barca Llena de aceite mi lámpara que ya se apaga Por favor llena mis redes, no he pescado nada No sigas de largo, no sigas de largo Quédate la tarde a acabar Quiero ser como aquel perro en quien tú confiabas Amame como al apóstol que en tu pecho estaba Que puedas decir de mí Ciervo fiel como era aquel Que con todos sus talentos produjo ganancias Ven aquí Señor Ven aquí Señor Señor Ven aquí Señor Que no viva yo Si no tú en mí Si no tú en mí Si no tú en mí Ven aquí Señor Señor Ven aquí Oh mi Dios Ven aquí Que no viva yo Si no tú en mí Si no tú en mí Si no tú en mí Escucha estas frases de Jesús Escucha estas frases de Jesús para tu corazón Cuando tú en mí Cuando has intentado Cuando has intentado y todo te ha salido en contra Cuando a tu familia lo que sufres no le importa Cuando los que amas te dieron la espalda Cuando asegura Cuando aseguraron que no sirves para nada Levanta tu cabeza Levanta tu cabeza Y proclama con tu voz La promesa La promesa ha sido dada El deuteronomio desventido 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 Incurable Si tienes alguna enfermedad incurable Este es momento también De entregárselo al Señor Si estás pasando por alguna enfermedad incurable Enségaselo al Señor Vamos a decirme nuevamente Para continuar ¿Cuál has intentado y todo te ha salido en contra? Cuando a tu familia lo que sufres no le importa Cuando a los que amas te llevan la espalda Cuando aseguraron que no sirves para nada Levanta tu cabeza y proclama con tu voz La promesa ha sido dada que te oyeron novio desventido Ya me peleará tu batalla Ya me peleará tu batalla Ya me peleará la batalla contigo Ya me peleará tu batalla 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 Ya me peleará mi batalla Ya me peleará, la batalla contigo Ya me peleará, mi batalla Mi batalla peleará, mi gran guardián Ya ve, él es el guardián de tu alma Deposítate en él, cree en él Por sobre todo invítame también a pelear tus batallas En este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios está aquí Si se la sabe, cantemos más fuerte, a ver, dice El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios está en este lugar Muévete en el Espíritu de Dios está en este lugar Fuérmete en mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mi, Dios es mi Muévete en mi, Dios es mi Muévete en mi, muévete en mi Vamos hermanos, digamos Muévete en mi, muévete en mi Muévete en mi, muévete en mi Mueve tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Recuerda suscribirte al canal de La Bendición y también enviar tus peticiones de oración al número que figura en la pantalla, para que juntos podamos hacer oración por tus peticiones. Y que tengas una bendecida semana. ¡Chao! Hola, ¿cómo estás? Te saluda Edwin Mauricio García, cantante y predicador católico, y te invito a que te suscribas al canal de La Bendición. No puedes perderte. Gracias y bendición para tu vida. ¡Chao! ¿Cuánto tiempo anduviste tras de mí? Déjame lavar la herida de tus pies. Te llevé a caminos llenos de espinas, te llevé a caminos llenos de espinas, y tus pies sangraron solo por amor. Amor, ¿cuánto tiempo anduviste tras de mí? Cuánto tiempo anduviste tras de mí. Cuánto tiempo anduviste tras de mí, déjame lavar la herida de tus pies. Te llevé a caminos llenos de espinas, y tus pies sangraron solo por amor. Mi buen pastor, mi guía, tú mi guardia, saliste a buscarme en la oscuridad. Con dulce amor me tomaste entre tus brazos, y me salvaste de caer en un abismo. No me da lo mismo, tú diste tu vida, y ahora la mía, la postro ante ti. Esos pies benditos que no se cansaron, esos pies benditos que no se cansaron, hoy quiero curarlos con mi adoración. No me da lo mismo, no me da lo mismo, no me da lo mismo, tú diste tu vida, y ahora la mía, la postro ante ti. Esos pies benditos que no se cansaron, hoy quiero curarlos con mi adoración. Santo, 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 santo. Santo, santo, santo. Santo, 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 santo. Santo, santo, santo. Santo, 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 Gracias.